Bueno pues al fin encontré, aquí está el culpable de que se ha llevado tres llantas, mi suspensión, mis amortiguadores, mis rótulas, los soportes y como pues sabemos que esto y muchísimos baches no le alcanzan, para taparlos vamos a hacer algo importante lo vamos a tapar, ya nos encabronamos los chetumaleños y pues vamos a adoptar un bache, que les parece, vamos a taparlo Música El tapabache challenge y vamos a nominar a tres distinguidos chetumaleños, la primera va a ser a nuestra amiga Jensuni Martínez, presidenta de Chetumal, que por favor salga y pues comparta con los chetumaleños tapando unos tres baches, el segundo empresario y constructor, a Josué Palomo, un buen amigo lo nominamos aquí a que nos acompañe a tapar unos baches y pues vamos a cerrar con una mujer muy participativa con la futura regidora Sonia Betancourt, así que estos son los primeros tres nominados, invitamos a que cada uno de ellos pues vaya nominando gente y entre todos pues podamos tapar los baches Música Música Y este es el reto para todos, ya pedimos a nuestras autoridades que por favor inviertan un poquito de dinero en esto y no lo logramos entonces pues te invito a que nos apoyes y nos acompañes y vayamos adoptando un bache en la ciudad de Chetumal Así es que nominados, ahí está, representa Jensuni, el empresario de Josué Palomo y por supuesto la futura regidora y emprendedora social Sonia Betancourt-Mestido, Ramón Aguilar para la red digital del sureste y el caribe mexicano Vamos a tapar baches, apoya a Chetumal Música Música